Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. No sé si se acuerdan que años anteriores estuvo de moda un esmalte que era en spray y después hubo personas que descubrieron que el spray de cabello, el que es para pintar el pelo pero al agua, que se puede sacar con el agua, también servía para pintarse las uñas. Entonces ahora yo quiero probar esa técnica y vamos a ver qué tal funciona. Así que los invito a seguir viendo el video. Por supuesto voy a proteger mis uñas del color de la pintura con la base de S.I.K. que contiene vitamina E y hierro y la aplico en todas mis uñas para protegerlas y también para nutrirlas. Ahora voy a proceder a aplicar el spray y tengo que aplicarlo a una distancia más o menos considerable, unos 20 centímetros, 15 por lo menos. Aquí en la uña de pulgar, como pudieron ver, la apliqué muy cerca y la pintura no quedó concentrada por la fuerza del spray. Entonces me volví a aplicar un poquito más lejos y ahí ya me quedó mejor. Luego paso a sellar la pintura con el top coat Insta Drive de Sally Hansen. Cualquier top coat le sirve. Yo uso este porque me gusta, como ustedes saben. Y lo aplico en toda la uña y me fijo de aplicar en las orillas y en las puntas porque esta pintura se sale con el agua y a la primera lavada se nos va a salir si no lo hacemos bien. Y ahora procedemos a lavar nuestras manos con jabón y con agua y va saliendo perfectamente la pintura porque es una pintura al agua. Entonces sale muy fácil. Pero la que queda protegida con el top coat no le pasa nada. Queda igual que un esmaltado normal y es súper fácil de aplicar. Lo que sí un poco sucio, hay que poner un papel abajo porque si no queda muy sucia la mesa. Ahora voy a proceder a estampar con la placa Celebration BPX L014. El estampador de Bone Pretty Store que es el doble cabezal que me encanta, el transparente. Y este esmalte que es de diseño con pincel delgadito de Cherimoya que es un rosadito claro. Lo malo de estos esmaltes de diseño es justamente su brochita que es tan delgada no es cómoda para aplicarla en la placa. Pero sí estampan súper bien. Así es como queda. Y yo pasé un trocito nomás de la imagen a mi uña en este caso. Pero en las otras uñas utilicé la imagen completa. Fui utilizando partecitas porque como tiene varias partes que son como lineales, me gustó este diseño que se podía distribuir así. Y finalmente aplico Top Coat en todas mis uñas. Y así protejo la imagen que me he estampado y queda lista la maní. Esta manicura me encantó y me duró bastante. De hecho me costó sacármela porque yo había visto videos en donde les duraba nada el esmaltado con este spray de pelo. No sé, ¿será que este spray es bueno? Me costó lo mismo que me cuesta sacarme un esmalte común. Así que quedó súper bien. Y este es el resultado final. A mí me encantó. ¿Y a ustedes qué les parece? Si les gustó me pueden dar un like, se pueden suscribir si no están suscritos y activar la campanita para recibir las notificaciones de mis siguientes videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.